Cuando tenía nueve años de edad, me salí de estudiar y empecé a trabajar al lado de mi hermano y mi papá. Siempre nos hemos apoyado y hoy no será la excepción, pues vamos a sembrar café. Y para los que me preguntan que de dónde normalmente trabajamos, pues en esa finca de allá y en esta finca de acá. Y los tres conformamos un equipo. Mientras mi papá hace los huecos, mi hermano riega el café y yo lo voy sembrando. A esta finca le faltan muchos palos por resembrar, porque en un tiempo mi hermano se dedicó a las fiestas y a la vida loca y descuidó la finca. Por eso, para salir adelante debemos enfocarnos en una sola cosa, olvidarnos de los malos vicios y así podremos salir adelante muy rápido. Para poder tener una buena cosecha de estos arbolitos, debemos esperar aproximadamente dos años. Es muy larga la espera, pero el proceso es muy bonito. Después de haber hecho hartos huecos y haber regado el café, todos vamos a sembrar. También nos toca arrancar de raíz ese pasto, miren. Es muy fácil el trabajo del campo, ¿o qué piensan ustedes? Ya nos vamos a descansar y seguiremos apoyándonos entre los tres para salir adelante. Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche. Un feliz día para salir adelante.